No, Juan Alberto, no. Es horrible ese cenicero, tiene que haber otro. Sí, sí, tiene que haber otro. Había uno de brose, ¿te acordás? Es el que trato de encontrar, Fabián. Este no. Este, sí. ¿Y qué hago con el otro? Dejalo por ahí, se lo voy a regalar al casero, seguramente le va a parecer una joya. Los pobres tienen una sensibilidad especial para los productos industriales hechos en serie. ¿Cómo es eso? Eso, que los pobres tienen una sensibilidad especial para los productos industriales hechos en serie. Ah, pero mirá qué linda frase. La voy a usar en el cóctel de Graciela. ¿Graciela es un cóctel? Cóctel, una reunión, no sé, una fiesta, algo de eso. Es el cumpleaños. Ah, a propósito. Me estaba olvidando. Me vas a tener que acompañar a recorrer librerías para hacerlo real. A Graciela le interesa la literatura, la contemporánea sobre todo. Y como vos entendés de eso, me vas a ayudar a elegir el libro más contemporáneo de toda la literatura contemporánea, después de lo cual espero acostarme con ella, ¿no? Pero es que es realmente curioso lo que le pasa con Graciela. Hace seis meses que me quiero acostar con ella. A mí esa gana nunca me duraron más de quince días porque la... Y esa gana nunca me duraron más de quince días. La luz. Para el vértice. Sí. Perdón, ¿ustedes dos? Sí. Perdón, ¿ustedes dos? Perdón, ¿no, por favor. Perdón, ¿no, por favor? Perdón.